Voy subiendo por sobre alta, en la calle que la seca de mi casa. Señores, la calle se ha destruido. Estás en un malestar que las personas no pueden salir de abajo. Es algo increíble que nos ha pasado en la ciudad de Puerto Plano. Esto ha sido algo que nunca se había visto en un mundo de mil años. Pues sí, pero sí. De nuevo le decimos que toman los dos ideitos a los chimosos y a los que les gustan llevar vidas para que ellos vean lo que nunca vi. Y encima, un tipo que ahora voy a dejar de vender bicicleta para poderte a pre-esportar porque de verdad que esto es algo increíble. Tenemos ahora mismo un río. Un río que es increíble. Increíble lo que está pasando en toda realidad. Ahora todo el mundo. Y la casa ahora está vacinta. Yo creo que ahora va a pasar a veces. ¿Qué dice ahí? Se vende. Se vende un millón de dólares en dos. ¿Usted cree que es posible? Bueno, mira, mira esta base. Sí. Esto es increíble. Bueno, nunca vi. Esto es increíble. Esta es increíble. En cámara, Ranger Mayor para reportar Mundo Visión y Telecentro, Canal 10 Mucha visión En Ranger, informando